El joven atleta venezolano, jugador de fútbol, aficionado, lo estamos presentando hoy para que ustedes se den cuenta de lo que significa dominar el balón de fútbol. Vamos durante un buen rato a apreciar las condiciones físicas, atléticas de este joven, quien con otro de su misma edad, Marco Aurelio Díaz, nos van a deleitar en venezolana de televisión, haciéndonos exhibiciones de lo que significa el dominio de una pelota de fútbol, o sobre una pelota de fútbol. Siendo ahí. Podríamos decir que Marco, Marco Aurelio, es un discípulo de Tito, porque Tito lo está Física, nos está acompañando aquí, está viendo. Yo quisiera conocer la impresión del profesor Castañeda, un hombre que ha visto miles y miles de futbolistas, y ha visto miles y miles de tenistas famosos, es decir, han visto todo lo que es realmente espectacular en el deporte. Bueno, en verdad que yo estoy tan impresionado que no ha importado el tiempo que estoy aquí presente, ¿no? En realidad estos muchachos son una maravilla. Yo creo que en verdad la nueva juventud es tan inteligente, tan capaz de hacer todas las cosas que les da la gana, siempre que tengan una dedicación y un espíritu de lucha y de superación. Y esto es verdaderamente una superación que han hecho unos muchachos. Es lindo y maravilloso. Yo estoy encantado de la vida. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar esto. Yo también lo creo, profesor. Y por cierto que estamos conversando con el profesor en Castañeda porque vamos a hacer unos reportajes muy interesantes de soft tenis. Si ustedes me dirán, ¿qué es soft tenis? Soft tenis es como lo dice el nombre, soft suave, es decir tenis suave, con una pelota que no rebota mucho. Pero ya hablaremos de esto en su oportunidad porque les vamos a preparar también una sorpresa. Aquí están los muchachos, cabeceando, practicando. No la dejan pegar. Llegar a tierra, llegar a la grama, es sumamente difícil. Estamos en el campo de deportes del club campestre Los Cortijos, brindándoles a ustedes en espectaculares deportivas, esta exhibición de lo que se llama dominio total, auténtico, casi milagroso, sorprendente, mágico, de estos dos muchachos. Disparar al arco tiene su ciencia. Despejar la tiene también el fútbol. Pero imagínense ustedes un delantero que vaya a tirar al arco de una distancia más o menos cerca y tira el cuerpo hacia atrás pegándole con el empeine. Generalmente le va a salir muy alta la pelota. Es lo que hacen muchos, incluso profesionales. Esta posición, por ejemplo, en que ha quedado Tito, significa que la pelota iba a salir muy alta. Pero vamos a ver cómo se le pega bien a la pelota. Golpear el balón es sumamente difícil, pero golpearlo engañando al arquero. En un penalti, por ejemplo. Ustedes van a ver ahora a Mauca Aurelio Díaz disparar al arco atravesando las piernas. Se para como si fuera a darle con la izquierda y le va a dar con la derecha, pasando la derecha por encima o por detrás de la izquierda. Vean. No solamente es difícil. Más difícil es pegarle bien y duro. Y lo hacen ellos. Esto es una clínica, una disertación de lo variable o de todo lo que se puede hacer en el fútbol. Ahora van a ejecutar algunas chalacas. De espalda al arco van a disparar al arco. También los llaman chilenas. ¿Se fijaron cómo cayó? Eso significa que puede levantarse inmediatamente. Chalacas o chilena, véanla. Chalacas o chileno no se 끝in el final de la izquierda. be Y De espaldas al arco con el empeine exterior, veanlo, perfecto, hay otra más, otra más. ¿Vieron esa? ¿Les gustó? Una clínica de fútbol, esto es para engañar al arquero naturalmente, otra vez, para engañar al arquero. Bueno, ustedes creerán que ese balón tiene goma, que está pegado, yo quisiera que Tito lo dejara caer y que lo agarrara, porque lo que hace es agarrarlo, no se puede agarrar sino con las manos, pero lo agarra con la bota, agárralo Tito, con la bota, con la bota después me dice. Lo que quiere, hace con el balón, lo que quiere. Con el hombro, con la cabeza, con la bota, con los muslos, una extraordinaria exhibición para espectaculares deportivas. Ha brotado Tito Martorell hacia el arco, lo estoy atacando, se la voy a quitar y se la quité, esto es una cosa que no ocurre comúnmente, ustedes van a ver lo que se llama un túnel, se la quité por suerte, porque me pegó en la pierna. Pero vamos a ver cómo va a ser este túnel. Allí viene el cargando hacia el arco, y vieron ustedes el túnel perfecto de un zaguero atacando a un delantero, que lo quiebra, le hace el túnel y seguramente esto se convertirá en gol. Ahora lo va a atacar un experto, uno de su misma edad, y de iguales condiciones atléticas. Ahí va. Perfecta ejecución de un túnel hecho con malabarismo. Vamos a ver ahora la famosa Riva, la jugada de Rivelino. Bueno, la va a ejecutar Tito Martorell. No, la del cambio de jugador. Cuando él te ataque tú das la vuelta y lo descuentas. Vamos a ver la famosa Riva, la que hace Rivelino. Descuenta y se fue hacia el arco. Vamos a hacerla otra vez con mayor lentitud, a cámara lenta si es posible. Viene avanzando Martorell con el balón, le sale en marco al encuentro, lo quiebra y lo deja allí mismo. Viene avanzando. Gracias. 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 Ok, ya basta.